¡Hola! Yo soy Yuna Bienvenidos a un nuevo video en mi canal El día de hoy les quiero presentar a mi amigo italiano, Mattia Hola a todo el mundo Porque estamos juntos aquí Pensábamos que hay muchos videos que les enseñan coreano Pero mayoría en nivel básico Pero creemos que hay muchas personas que quieren saber algo más difícil y un poco complicado Entonces vamos a estudiar coreano juntos Como quizás ya habéis entendido el discurso de Yuna En Youtube hay muchos videos que explican el coreano básico Y nuestra idea es de hacer discursos en gramática y en modo de decir coreano A nivel un poco avanzado, o intermedio avanzado Y es la primera vez, entonces vamos a ver cómo va ¿Qué es la primera vez? ¿Cuál es la primera vez?